Esto se llama Universo Paralelo Compraría un palco en tu ensana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es la ventana Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tumba la vida y el corazón Y no sabes que no hay una ocasión Pero sé bien que ni me prestas atención Que no puedo ni mirarte Eras el centro, my comfort Mi Universo Paralelo Me obligo a no gritar Ya te quiero, ya te quiero Mi Universo Paralelo Por cobardía o porque hablas Y cantas que del amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tumba la vida y el corazón Cuando te tumba la vida y el corazón Que no puedo ni mirarte Que no puedo ni mirarte Que no quiero, ya te quiero Mi Universo Paralelo 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 La Universo Paralelo Muchas gracias Un aplauso para el auge espectacular Bendiciones para todos.